Ojoa, al momento 18 grados, cielos completamente despejados, la humedad al 42%, la temperatura máxima a los 33, a mediodía continúan cielos despejados, no hay presencia de lluvia y de 33, por la noche el termómetro baja y nos arroja a los 18. En el sector de Ciudad Obregón, como iniciamos también este día con 18 grados, cielos completamente despejados, la humedad al 52%, la temperatura máxima a los 33, a mediodía continúan cielos despejados, no tenemos precipitaciones y por la noche la temperatura nos vuelve a reportar los 18 grados centígrados. En el sector de Guaymas, nuestra pequeña actualización, 20 grados al momento, una condición de cielo soleada, la humedad al 58%, la temperatura máxima a los 29, a mediodía continúan cielos completamente despejados, no hay presencia de lluvia para que tome sus precauciones, se proteja de estas altas temperaturas. Y por la noche veamos el termómetro, nos marca una temperatura de, viajamos por el sector de Hermosillo, la capital del estado de Sonora, para conocer también el estado del tiempo, altas temperaturas para la capital, al momento 19 grados, una condición de cielo completamente despejada, la humedad al 41%, la temperatura máxima a los 32, no hay presencia de lluvia.